Hola que tal de nuevo amigos de Andro y Sis Bien, como veis, seguimos aquí con el Xiaomi Redmi Note 4G Un terminal que me está encantando y al cual se le puede hacer muchísimas cosas Bien, en esta ocasión les voy a enseñar, ya les enseñé en dos vídeos anteriores En uno a instalar la ROM MIUI V6 del foro MIUI España Y en esta ocasión, en otra ocasión también, les enseñé a cambiar el recovery modificado por el 3WRP Que es una buena opción y es interesante hacerlo Y bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a rotear el terminal Bien, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón Si nos vamos a herramientas y nos vamos a la opción seguridad Si comprobamos los permisos, vamos a ver que aquí en permisos Vamos a ver que aquí no nos sale la opción de ROT Bien, pues ahora lo único que vamos a tener que hacer es apagar el terminal Lo vamos a apagar por completo Vamos a reiniciar en el TWRP Recovery que en el vídeo anterior os enseñé a instalar Como siempre, volumen arriba y Power Sale el logo, soltamos Power Y seguimos manteniendo presionado el volumen arriba Nos aparece la pantalla del TAM Win Recovery Donde nos vamos a ir a la opción Install Estamos en la SD Card Si la tuviéramos en la memoria externa del terminal o USB OTG También podríamos seleccionarla Como lo tengo en la memoria interna, le vamos a dejar en Internal Storage Y vamos a ir a buscar la carpeta donde tengo el ROT El archivo que os voy a dejar Yo lo tengo dentro de la carpeta Download Y dentro de la carpeta Herramientas Aquí tengo la carpeta ROT Como veis, lo tengo titulado AUTDATESIP Y le vamos a dar AUTDATESIP Y ya lo tenemos seleccionado Le vamos a desplazar la barra de abajo Donde pone SWEEP TO CONFIR FLASH Y esperamos a que el terminal se rotee Una vez roteado, ya podemos seleccionar REBOT SYSTEM Y ahora tendría que iniciarse el terminal Perfectamente roteado Vamos a esperar que se reinicie Esperamos unos segundos Y ya tenemos reiniciado Voy a poner mi código PIN Y ya tenemos el terminal perfectamente reiniciado Como veis, en la última pantalla me ha aparecido ya la aplicación SUPER SUB Lo que significa que el terminal tiene que estar roteado Vamos a ir a seguridad Y en permisos no me sale nada de ROT ni nada por el estilo En la versión anterior, en permisos salía la opción ROT Pero bueno, vamos a comprobar si de verdad tenemos el terminal roteado Por ejemplo, accediendo a alguna aplicación que necesite de ROT O podamos poner el ROT como por ejemplo ESFile Explorer Abrimos la aplicación Y si hacemos un desplazamiento Vamos a marcar la opción de explorador ROT Que como veis la tenía desactivada porque no era ROT La vamos a activar Y de momento pone prueba fallida Vamos a ver que todo vaya como tiene que ir Vamos a darle al SUPER SUB SUPER SUB INSTALER Vamos a darle a instalar Claro, falta instalar la aplicación SUPER SUB Le vamos a dar a actualizar Esperamos que se descargue Y esperemos que funcione Ya la tenemos actualizada Vamos a hacer lo mismo Me voy a la multitarea Me voy a ESFile Explorer Y vamos a intentarlo de nuevo Y ya lo tenemos perfectamente rodeado Le damos a permitir para siempre Y como veis ya tenemos permisos ROT Vamos a irnos de nuevo a seguridad A ver si ya nos apareciera la opción de ROT Como aparecía en MIUI V5 Y no, sigue sin aparecer Pero bueno, para nosotros nos da igual Porque como veis ya he concedido permisos de SUPER USUARIO A la aplicación FIL EXPLORER Que nos necesitaba Vamos a ver la notificación de SUPER SUB Y como siempre nos dice que los binarios están desactualizados Tan solo tendríamos que actualizarlo de manera normal Esperamos que se instale La actualización del SUPER SUB de los binarios Y una vez se instale Nos pedirá que reiniciemos el terminal Y ya habremos acabado con el proceso de ROTEO De este Xiaomi Redmi Note 4G Mucha gente se preguntará Bueno y si yo ahora quiero desrotearlo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo mejor que podéis hacer Y lo más aconsejado para desrotearlo Supongo que si lo queréis desrotear Es porque lo tenéis que mandar al SAT O alguna cosa O lo vais a vender el terminal por ejemplo Le damos a aceptar Y bueno Tan solo nos quedaría que reiniciar el terminal Pues lo que os digo Si queréis desrotearlo Por alguno de esos motivos Tan solo tendríais que flashear la última ROM O la ROM que tengáis El zip que tengáis de la ROM Haciendo todos los WIPs posibles Lógicamente Sin WIPear O sea sin formatear la tarjeta interna o externa Si no queréis Y haciendo los WIPs Ya vais a tener el terminal Perfectamente desroteado Bien como veis Es muy fácil Hacerle cualquier cosa A este Xiaomi Redmi Note 4G Y es un terminal Que como os dije en otro vídeo A mi me tiene enamorado Y encantado